Los descensos de las últimas sesiones en la serie de precios de Bank Inter dejar la cotización del banco en unos niveles atractivos en los que no sería mala opción volver a posicionarse en la compañía. El valor parece querer dar forma a un throwback a los 5,70 euros, por lo que la aparición de una señal de fortaleza en las próximas sesiones nos haría plantearnos una toma de posiciones. Para interesarnos de nuevo por la compañía deberíamos esperar a que supere la resistencia de los 6 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a la tendencia alcista de medio y largo plazo y nos hacen pensar en la extensión de las ganancias hasta el nivel de los 7 euros, precios muy cercanos a sus máximos históricos. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5,07 euros, mínimos de la última corrección. Gracias. 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 Gracias.